...y las plataformas digitales y campañas electorales. Para aquellos que no pudieron asistir, están transmitiendo el streaming vía Twitter por arroba la serie local. Orden del día. Primero, el número de Colombia. Segundo, palabras de la impendida a cargo de Felipe Sánchez-Iregui. Tercero, intervención de Juan Pablo Cerbero, experiencias desde el Consejo Nacional Electoral acerca del uso de plataformas digitales y campañas electorales. Cuarto, intervención de Felipe Sánchez-Iregui, libertad de expresión, versus el derecho a vender en plataformas digitales. Quinto, receso. Sexto, intervención de Diana Medina, imagen del candidato de la política 3.0. ¿Sabe cómo organizar su imagen online y online en la ética de campaña? Séptimo, intervención de Francisco Morales, proceso electoral en Panamá y redes sociales. Octavo, espacio para preguntas del auditorio. Noveno, recomendaciones por parte de los panelistas para el buen uso de las plataformas digitales. Noveno, se ve el evento a cargo de Felipe Sánchez-Iregui.